La liturgia de las horas es propia de todo el pueblo y precisamente por ser oración de todos los bautizados expresa la voz de la amada esposa de cristo y los deseos y votos de todo el pueblo cristiano en hora con el corazón radio en comunión con cristo los invitamos a participar de la liturgia de las horas 27 de agosto de 2018 lunes de la vigésimo primera semana del tiempo ordinario del común de santas mujeres salterio primero memoria de santa mónica nació en tagaste en áfrica el año 331 de familia cristiana muy joven fue dada en matrimonio a un hombre llamado patricio del que tuvo varios hijos entre ellos san agustín cuya conversión le costó muchas lágrimas y oraciones fue un modelo de madres alimentó su fe con la oración y la embelleció con sus virtudes murió en hostia el año 387 hora tercia dios mío ven en mi auxilio señor date prisa en socorrerme gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén aleluya himno el trabajo señor de cada día no sea por tu amor santificado convierte su dolor en alegría de amor que para dar tú nos has dado paciente y larga es nuestra tarea en la noche oscura del amor que espera dulce huésped del alma al que flaquea dale tu luz tu fuerza que aligera en el alto gozoso del camino damos gracias a dios que nos concede la esperanza sin fin del don divino todo lo puede en él quien nada puede amén llamé y él me respondió antífona del salmo 119 en mi aflicción llamé al señor y él me respondió líbrame señor de los labios mentirosos de la lengua traidora qué te va a dar o a mandar dios lengua traidora flechas de arquero afiladas con ascuas de retama hay de mí desterrado en masac acampado en cadar demasiado llevo viviendo con los que odian la paz cuando yo digo paz ellos dicen guerra gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén llamé y él me respondió el señor guarda tus entradas y salidas antífona del salmo 120 levanto mis ojos a los montes de dónde me vendrá el auxilio el auxilio me viene del señor que hizo el cielo y la tierra no permitirá que resbale tu pie tu guardián no duerme no duerme ni reposa el guardián de israel el señor te guarda a su sombra está a tu derecha de día el sol no te hará daño ni la luna de noche el señor te guarda de todo mal él guarda tu alma el señor guarda tus entradas y salidas ahora y por siempre gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén el señor guarda tus entradas y salidas me he alegrado por lo que me dijeron es la antífona del salmo 121 que alegría cuando me dijeron vamos a la casa del señor ya están pisando nuestros pies tus umbrales jerusalén jerusalén está fundada como ciudad bien compacta allá suben las tribus las tribus del señor según la costumbre de israel a celebrar el nombre del señor en ella están los tribunales de justicia en el palacio de david desead la paz a jerusalén vivan seguros los que te aman haya paz dentro de tus muros seguridad en tus palacios por mis hermanos y compañeros voy a decir la paz contigo por la casa del señor nuestro dios te deseo todo bien gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén me he alegrado por lo que me dijeron lectura breve de la carta del apóstol san pablo a los romanos capítulo 13 no tengáis deuda con nadie a no ser en amaros los unos a los otros porque quien ama al prójimo ya ha cumplido la ley la caridad no hace nada malo al prójimo así que amar es cumplir la ley entera no rechaces a tu siervo que tú eres mi auxilio no me abandones dios de mi salvación oremos padre óptimo dios nuestro tú has querido que los hombres trabajemos de tal modo que cooperando unos con otros alcancemos éxitos cada vez mejor logrados ayúdanos pues a vivir en medio de nuestros trabajos sintiéndonos siempre hijos tuyos y hermanos de todos los hombres por cristo nuestro señor amén bendigamos al señor demos gracias a dios soy el padre miguel solórzano de la parroquia san carlos borromeo en houston texas y quiero enviar mi bendición a todas las personas que escuchan ora con el corazón radio que dios los bendiga que el señor esté con ustedes y que la bendición de dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre gracias